En este vídeo aprenderemos cómo deshabilitar el bloqueo automático en iPhone 14. Así que este tutorial es para iPhone 1414 Plus 14 Pro y 14 Pro Max. Así que el proceso es el mismo. Simplemente vaya y abra su configuración en el iPhone en caso de que no pueda encontrar esto. Siempre puede deslizar hacia abajo y buscar la configuración desde aquí. Y una vez que esté en configuración, desplácese un poco hacia abajo hasta que vea pantalla y brillo. Toca esto. Aquí adentro, baja hasta el fondo. Aquí puedes ver el bloqueo automático. Toca esta opción. Ahora aquí tienes múltiples opciones. Entonces, por ejemplo, si desea deshabilitar completamente el bloqueo automático, puede tocar nunca en caso de que desee tener registro automático después de un minuto de inactividad en su teléfono, puede seleccionar este y ese es el momento. Y en caso de que desee deshabilitar completamente eso, toque nunca. Eso depende totalmente de ti, sea cual sea la configuración que quieras. Así que espero que este video te haya ayudado a deshabilitar el inicio de sesión automático en iPhone 14. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias.